¡Suscríbete al canal! ¡Y si juega con honor, como lo hace un campeón, a la meta llegará! ¡Cantemos todos, pobres sabinos, que la cordillera al mar, siempre dispuestos en el camino! ¡Y nunca mirará atrás, y si algún día cambia la suerte! ¡Y pobrezal, pobrezal, se escucha el grito! ¡Y a nuestro equipo apoyándolo está! ¡Y si juega con honor, como lo hace un campeón, a la meta llegará! ¡Ya vibran todos los corazones, de dicha y felicidad! ¡Por el equipo de los primeros, creativo y arrogante está! ¡Y si algún día cambia la suerte, y pobrezal no puede triunfar! ¡Levantaremos bien hasta la frente, y nuevamente volveremos a cantar! ¡Cantemos todos, pobres sabinos, que la cordillera al mar, siempre dispuestos en el camino! ¡Y si juega con honor, como lo hace un campeón, a la meta llegará! ¡Y si juega con honor, como lo hace un campeón, a la meta llegará! ¡Y si juega!